¿Alguna cosita, Diego? ¿Tenías algo en la espalda? Sí, yo tengo algo para... para Joaquín. ¿Por qué? Siempre... Siempre... ¡Maladón! 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 ¿Estás filmando? ¿Qué? ¡Las cosas que tengo que ver! ¡Tengo que soportar en mi programa! ¡Ay, Vistorita! Yo empecé de modelo con Calvin Klein. Lo dejé porque era un mundo muy superficial, pero mira, mira... ¡Bravo, bravo, bravo!